Señores, gracias. Eh, cómo no. Hoy las principales damas empiezan, empiezan a invadir este escenario. Hoy estamos con la Fori, Ñana, Juliana, y después viene la dueña del negocio, Chabeli. Hoy estamos con la Dura, la Fori, aquí. Simplemente, Chabeli. Una primicia más. Oh, 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 oh. Te buscaré sin pensar en el orgullo. Te buscaré si estoy loca no lo sé. Pasó todo mi corazón siempre fue tuyo. No me importa si Si te escondes, juro que yo iré por ti Te buscaré sin pensar si tú me quieres Hoy te tendré a pesar de lo que digan Quiero sentir que mi vida hierve a solas con tu piel Te buscaré donde te escondas y hallaré Para entregarte una muestra nada más de lo que pierdes Te buscaré en la distancia, encontraré alguna pista Que me lleve nuevamente hasta tus brazos Te buscaré ¡Face! 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 Te buscaré donde te escondas Y hallaré para entregarte Una muestra nada más De lo que pierdes Te buscaré en la distancia Encontraré alguna pista Que me lleve nuevamente Hasta tus brazos Dime amor, ¿en dónde estás? Que no puedo estar sin ti En esta soledad Te buscaré donde te escondas ¡Porto Real! ¡Porto Real! ¡Ahora sí! ¡Pasando el rol! Ok, en España se comenta Al Fori Que tú eres la enviada de Dios Para el gran relevo del merengue ¡Ay, claro que sí! ¡Ella está aquí! La Fori Aquí en Simplemente Chabeli Una potencial reversión del año Seguimos con el tema navideño Este tema muy especialmente para toda mi gente de los Estados Unidos Que lo están esperando Y de España que también están en sintonía La Navidad es alegría Mucha fiesta y mucho ron Se reúne toda la familia Para formar el vacilón Se reúne toda la familia para formar el vacilón Le canto a la Navidad porque soy una realidad ¡Porto Real! ¡Porto Real! ¡Porto Real! ¡Porto Real! ¡Oye! ¡Original! ¡Porto Real! ¡Porto Real! La Navidad es alegría Mucha fiesta y mucho ron Se reúne toda la familia Para formar el vacilón La Navidad es alegría Mucha fiesta y mucho ron Toda la gente contenta Con esta gran celebración Voy por la calle Si me da nada Bendo cerveza hasta la madrugada Esta Navidad nadie me para Haciendo un aguinaldo Pero hasta por la mano El vecino bebe, bebe Hasta Coca-Cola Su cabeza da vuelta Como una locomotora Esta nada de vamos a hacer candela Cógelo suave o la Ford y te quema La Navidad es alegría Mucha fiesta y mucho ron Se reúne toda la familia Para formar el vacilón La Navidad es alegría Mucha fiesta y mucho ron Toda la gente contenta Con esta gran celebración ¡Felicidad! ¡Y eso! ¡Qué alegría! Yo soy Miss Me gusta el baile Y porque te haya escrito un mensaje No te creas na' porque no soy tu mujer Llego a la Ford y pa' que goces Hasta en la amanecería Y ahora vienes diciéndome tonterías Que te la... Llamándome todos los días Y no es así tú que te crees Vámonos pa' el male con la fiesta de incendia ¡Esta Navidad! Estoy... Sando el rolo ¡Cuidado Ford y con esa boca a pie! ¡Bra! 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 ¡Esta Navidad! ¡Esta Navidad! ¡Mira con la Ford y vamos a bailar! ¡Ay que sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! ¡Vamos a beber! ¡Ey! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a beber! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Buca tu nivel! ¡Buca tu nivel! ¡Te cibla en la rodilla! ¡Yo soy tu pesadilla! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos!